Los precios se moderan en septiembre, sobre todo por el abaratamiento de los carburantes, que poco a poco vuelven a los niveles que tenían antes de la guerra en Ucrania, a pesar de las tensiones actuales en Oriente Próximo. También la electricidad y los alimentos rebajan el IPC al 1,5% según el dato adelantado de estadística, cinco décimas por debajo ya del objetivo del 2% que persigue el Banco Central Europeo, un hito que no se esperaba alcanzar a estas alturas del año. Es inesperadamente positivo, probablemente tengamos que revisar nuestras predicciones para final de año, que pensábamos que iban a ir un poquito al alza. La inflación se iba a quedar bien, pero un poquito más por encima del 2% y vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. La inflación general vuelve a niveles de marzo de 2021. Ha sido un camino largo de más de tres años, con picos que rozaron el 11%. También la subyacente, la que elimina el efecto volátil de los alimentos frescos y la energía, sigue a la baja y se sitúa en niveles de principios de 2022, en el 2,4%. No, no, no ha notado ningún cambio, al contrario, han subido todos los precios. Depende de lo que compres. Con 50 euros a un super y compras cuatro cosas. El aceite sí se ha notado. El gobierno dice que los buenos datos económicos de las últimas semanas se notan ya en el bolsillo de los ciudadanos. Poco a poco hace que, con unos salarios creciendo por encima de los precios, los ciudadanos recuperen el poder adquisitivo. Los expertos no descartan repuntes de aquí a final de año, sobre todo teniendo en cuenta que en octubre se empieza con la primera fase para normalizar el IVA de algunos alimentos, que volverán al tipo establecido en enero de 2025. Gobierno y PP mantienen su pulso por la nueva financiación autonómica. Con el presidente del gobierno se han reunido hoy en Moncloa dos varones populares, el presidente de La Rioja y la presidenta de Cantabria. No vamos a permitir, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, que el modelo de financiación autonómica lo decidan los separatistas. No lo vamos a permitir porque nuestro sistema de financiación se tiene que decidir entre todos. Yo oposición a cualquier acuerdo de financiación que suponga una merma o que traiga recursos de los que una comunidad como La Rioja, que está en el régimen general, el régimen común, pueda tenerlos porque son absolutamente necesarios. Por supuesto que hay solidaridad interterritorial, eso es clave, básico. Todas las comunidades bajo gobierno de Pedro Sánchez han recibido más financiación que las que recibían con los gobiernos de Mariano Rajoy. Además de pedir la limitación de precios en zonas tensionadas, el gobierno exige a las comunidades que blinden la vivienda pública, lo recordaba la ministra en Televisión Española. Yo les pido a las comunidades autónomas que lo hagan y desde luego mi partido, el Partido Socialista en los Parlamentos Autonómicos va a llevar esas iniciativas para garantizar que el suelo público cumple siempre una finalidad pública. Solo en el País Vasco, Navarra y Cataluña la vivienda social está protegida de forma indefinida. En otras comunidades, como Madrid o Murcia, esa protección dura entre 10 y 15 años. Pasado ese tiempo, sus propiedarios pueden venderla o alquilarla a precios de mercado. Estos son unos plazos muy cortos, puesto que es unos recursos públicos utilizados para conseguir viviendas protegidas a precios o alquileres por debajo del mercado. Eso se dilapida, eso se pierde y se hace un mal uso de los recursos públicos. Solo el 2,5% del parque de vivienda en España tiene algún tipo de protección que permite un precio asequible, lejos del 9,3% de la media europea. Entre los años 50 y lo que va de siglo, se han hecho en España casi 7 millones de viviendas protegidas y ahora no se puede contar con ellas. Esas viviendas protegidas se han descalificado. España, por ello, sufre un problema de vivienda más serio que los problemas serios que están también sufriéndose en otros países. Están subiendo bastante los precios. Hay gente que está en régimen de alquiler de VPO y están pagando 700, 750 euros. ¿Quién paga ellos? Aumentar la cantidad de vivienda protegida también pasa por construir más. El presupuesto para vivienda de este año es el más alto de las dos últimas décadas, pero ni las compraventas ni los alquileres dejan de subir. Esto ocurrió el pasado lunes en Sarifa, una localidad al sur de Líbano. Un bombardeo mató a varios vecinos. Al día siguiente, cuando estaban enterrando a los muertos, otra bomba cayó en pleno funeral. Allí estaba Mohamed, quien salvó su vida, pero tiene heridas por todo su cuerpo. Nos dice que su familia se había marchado, pero él quiso quedarse en el pueblo para ir al entierro de sus vecinos. Mohamed es uno de los pacientes de Abdul Nasser, un doctor líbanés que ha estudiado en Cuba y que lleva días sin salir del hospital, donde llegan muertos y heridos de todas las edades. Muchos de sus pacientes son amputados. Algunos perdieron ojos y manos en las explosiones de los buscas y otros piernas y brazos en los bombardeos. Estamos en Tiro, una de las principales ciudades del sur de Líbano, donde se siguen escuchando las explosiones. Muy cerca de aquí continúan también los bombardeos israelíes. Esta es una ciudad prácticamente semivacía, la mayor parte de la población se ha marchado. Está casi todo cerrado, excepto el principal hospital de la zona. La inmensa mayoría de la población se fue a la capital, para el norte, para Shuf. Y entonces hay menos población, por eso los heridos han bajado un poquito. La mayor parte de la población de Tiro ya se ha ido de la ciudad. Pero en el hospital, los médicos resisten para poder seguir salvando vidas. En esta cancha, hace 10 años que no se juega baloncesto. En ocasiones, se ensaya música o se ilustran los retratos de los 43. Porque en México decir 43 es referirse a los 43 alumnos de esta escuela normal de Ayotzinapa, desaparecidos en un operativo combinado entre policía, ejército y crimen organizado. Ayotzinapa era una más de las 15 escuelas normales que hay desplegadas por todo el territorio mexicano, por las zonas rurales. Pero desde la desaparición de los 43, se ha convertido en el gran símbolo de la impunidad en un país tan violento como México. Diez años después, hay más dudas que certezas. ¿Dónde están sus restos? ¿Quién los mató? ¿Y por qué? La teoría más compartida es que los estudiantes secuestraron unos autocares para un viaje a la capital y en su interior, un grupo narco había almacenado droga para su transporte a Estados Unidos. El cártel de Guerreros Unidos dio la orden ahora sí que al batallón de infantería de que detuviera esa unidad como diera el lugar. Es solo una teoría, pero lo cierto es que el ejército tiene centenares de documentos que no ha querido entregar. Resolver el caso Ayotzinapa fue el gran compromiso de López Obrador cuando hace seis años juró como presidente. Su mandato termina en unos días y no solo no se ha avanzado, sino que se retira enfrentado a los familiares de los 43. Tenía 14 años la primera vez que un religioso de su colegio abusó sexualmente de él. Nos mataron, dice. Ellos lo sabían. El escritor y realizador belga Jan Magtoguin es una de las víctimas a las que el Papa Francisco va a recibir en este viaje a Bélgica. Esperamos algo de este Papa, nos decía hace unos días. Su esperanza estaba puesta en esta carta que ha firmado junto a otras víctimas, en la que piden al Papa una orden clara para que se investigue a fondo, reparación para las víctimas y una reflexión sobre el celibato. Se acabó el silencio. El Papa no puede eludir la cuestión. El portavoz de los obispos dice que entiende las demandas de las víctimas. Pero que no es cierto que no se haya hecho nada. Los escándalos por los abusos sexuales han sacudido este país de larga tradición católica. Uno de los más sonados, el del ex obispo de Brujas, al que el Vaticano ha expulsado hace unos meses, 14 años después de haber confesado las agresiones. Pocos detalles se conocen de la reunión que las víctimas tendrán con el Papa Francisco. Un encuentro en el que participarán 15 hombres y mujeres fuera del programa oficial, como ha hecho Francisco en otros viajes. En Bélgica, los casos de pederastia en la Iglesia han sido objeto de dos comisiones de investigación en el Parlamento. La Audiencia Provincial de Toledo condenó en 2015 a Esteban a 25 años de prisión, acusado junto a otras dos personas de homicidio y robo en una vivienda. A pesar de acreditar una discapacidad intelectual del 73%, esta no se tuvo en cuenta ni en sus declaraciones ni durante el juicio. No se facilitaron las adaptaciones necesarias para que comprendiera el proceso. La condena que se produce tal vez no hubiera sido la misma, hubiera sido diferente. Las posibilidades de defensa que ha tenido son prácticamente muy inferiores a las que podía haber tenido. Es evidente que él no entendía lo que estaba ocurriendo en el juicio. La primera asistencia que recibió fue la de plena inclusión Castilla-La Mancha, cuando ya estaba en prisión. Se recurrió la sentencia y se trasladó al Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que ha respondido. Se le exige una reparación al Estado español para que esta persona pueda ser compensada y luego también el Comité da indicaciones para que se pueda repetir el juicio con una serie de garantías. El dictamen indica que tendría que repetirse el juicio, pero nosotros tenemos que ver si en la legislación española existe esa posibilidad de repetición del juicio. También se valora los pasos que quiera dar el acusado. Hacerle entender cuál es su situación actual, cuál puede ser su situación posterior y también tratar de ver cuáles son sus deseos a la hora de poder cambiar esa situación. Él no quiere de momento volver a verse implicado en esta nueva situación. Un logro aseguran que pueda servir a otras personas con discapacidad para garantizar que tengan un juicio justo.